Tengo, mira, cuando yo ando con esta cuestión en la mano es porque traigo novedades, traigo otra polémica ahora. Qué miedo me da esto. Sí, de verdad, una polémica que está instalada hace varios días, pero que ayer vivió un capítulo que no me gustaría que se repitiera. Ustedes saben que Florcita Motuba, Raúl Alarcón, es diputada por el Distrito 17, que incluía la ciudad de Curicó. Bueno, él, desde que esta demanda boliviana ha estado en la primera escena, él representa el Frente Amplio y es de las voces que es partidaria de entregarle una salida soberana de mar a Bolivia. Ha sido citado por Evo Morales en su Twitter. Exactamente, le ha agradecido en Twitter. Bueno, ¿y qué ocurre? Ayer fue a su distrito, fue a Curicó, llegó a una feria libre, a una feria que estaba también a un costado de una plaza y esto le ocurrió. Esto le ocurrió a Florcita Motuba y a Don Curicó. ¡Eh, que se vaya con Bolivia! ¡Que se vaya con Bolivia! ¡Ya! ¡Ya, ya se va con Bolivia! ¡Ya, ya se va con Bolivia! ¡No! ¡Que se lo lleven! ¡Es muy bien! ¡Que se vaya con Bolivia! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí ya le vamos a dar un poco a Bolivia! ¡Ya, ya, ya se va con Bolivia! ¡Eso! ¡Ahí ya le vamos a dar un poco a tomar el cuerpo! Oye, Rodrigo, sería interesante, fíjate que lo que pasa acá, el caso Florcita Motuba, que pasa en una feria libre. Donde no hay seguridad, pero no hay seguridad y no hay nadie que se le vaya arriba, ni lo golpee, ni nada. No, 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 no hay dirección física. Como pasó en el caso de Castro, ¿verdad tú? No, no hay dirección física. Y era adentro de una universidad, más encima. Exactamente. Acá fue adentro de una feria, pero hay una redacción que está vinculada a su posición. Él se defendió, ¿ah? Él decía, lo que pasa es que ustedes tienen otra cosmovisión. Ustedes son patriotas. Y bajo esa lógica, a lo mejor yo soy un traidor. Pero yo soy ambientalista. Yo quiero la unidad de Latinoamérica. Y por eso yo miro las cosas desde otra perspectiva. Pero perdón, yo quiero decir una cosa. Espérate, antes que llegues a tu punto, tal vez te colaboro en eso. Yo veo aquí una imagen donde hay un intercambio de opiniones. No vi a nadie agredir físicamente, ni insultarlo. Yo por lo menos no escuché en el video, sino que decir, ándate a Bolivia, entrega... No pudo hacer lo que tenía planeado. Que era dialogar con la gente, pronunciar un discurso, vincularse con... Trabajar en su distrito. A ver, en chileno no lo pescaron. No lo pescaron. Y se manifestaron. Tuvo que salir. Pero lo que me parece más grave, y ahí yo quiero colocar un punto, porque hay varios acá. Yo creo que de verdad, Florcita Motuda, siendo legítima de su posición, no lo voy a cuestionar, vive en otro conector. Él tiene otra cosmovisión. El otro día, incluso en una entrevista, le bajaba el perfil a su rol de diputado. Eso te quiero preguntar. Y ojo, que esto ha sido debate también en la radio. Nosotros lo hemos conversado. Y la gente realmente dice, oye, pero, ojo, una cosa es Florcita Motuda, y el que firma la papeleta y toda la historia es Raúl Alarcón. Entonces la gente hace como un poco la diferencia entre el personaje y todo. ¿Qué te parece a ti? Porque, ojo, Florcita Motuda hoy día es diputado. Y como diputado, ¿tiene derecho a emitir este tipo de declaraciones? No, no. El punto es que hay una línea país que uno tiene que seguir. Evidentemente que hay opiniones distintas y diversas. Ayer apareció una encuesta a Cadem, que marca que el 7% de los chilenos le daría una salida de Marabonín. Pero es un porcentaje muy mínimo. Ha disminuido incluso. Pero aquí hay un tema interesante y me gustaría invitar al resto del panel para que se sumara a esta conversación. Porque Florcita Motuda dice algo. ¿Qué tal, chiquilla? Buenos días. Hola, Irene. Hola, Bárbara. ¿Qué tal, chiquilla, 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 yo soy músico? No se olviden de eso. Hay que separar. No, no, no. O sea, ya dejaste de... O sea, independiente de que seas músico, hoy día tienes otra función. Y tienes una obligación. Eso suma de responsabilidades. Lo que pasa es que también no nos olvidemos de que estamos en un país donde hoy día existe más que nunca la libertad de expresión. Y está bien. Y ese es un punto a conversar. Yo creo que eso no se discute, José. No, por eso. Una cosa es la libertad de expresión y la otra cosa está aquí. Y la responsabilidad. Yo puedo decir algo que genere lo que está generando. A mí, en realidad, me importa poco que Forseta Motuda le quiera dar Marabonín a Bolivia. Yo no estoy a favor de eso, pero es legítimo. Bueno, de hecho, hay un 7% de la población que se lo haría. Y no es solo él. A mí lo que me preocupa, y me ha preocupado de ver sesiones parlamentarias, es su poca preparación al momento de discutir temas importantes. Las veces que en el hemiciclo él le ha tocado la palabra, por ejemplo, lo voy a decir, en buen chileno, ha dado pena. Porque no conoce los temas que se están conversando. Y anteriormente, y esto me parece súper grave también, incluso cuando ya había sido electo, él comenzó a distribuir a través de las redes documentos del movimiento antivacuna, que son tremendamente graves, porque más encima eran documentos falsos de médicos que se habían retractado porque habían cometido un error en términos de plantear cosas que no eran verdad. Pero mira, esa es su postura, y yo creo que estamos súper claros que cuando uno ocupa un cargo público tiene que seguir una línea país que sobre todo, en este caso estamos hablando de algo tan delicado como lo que estamos pasando en Bolivia. Más allá del análisis de cómo él desarrolla su labor ahí en el hemiciclo. Pero yo quiero tomar tus palabras y preguntarle a la Bárbara también. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿él de verdad crees que está en su derecho de manifestarse de esa manera? ¿Debería reservarse? A ver, yo creo que en su derecho está, porque somos un país que tiene libertad de expresión. Lo que sí me parece es absolutamente irresponsable, porque creo que uno puede tener una opinión, pero siento que los argumentos que hay detrás de su opinión no existen. Él no es capaz de explicar. No tiene base. No tiene base, no tiene fundamento. Entonces es ahí donde yo siento que hay un grado de irresponsabilidad y hay una necesidad tal vez de hablar por hablar, de emitir un juicio sin saber, uno, las repercusiones que eso implica. Porque no olvidemos que hoy día, sobre todo con el tema de la área, hay una sensibilidad especial por un lado, pero por otra, todos estos argumentos irresponsables y con poca información detrás, son usados por Bolivia en la corte. Exactamente. Yo siento que es ahí donde hay una irresponsabilidad. Bueno, pero además tiene que... O por último para leonar, porque, perdona Lucho, Evo Morales, al hacer estas declaraciones, Evo Morales lo cita en su Twitter y con esto va leonando gente que va subiéndose arriba a la causa. Las redes sociales tienen hoy día una relevancia muy importante, son súper usadas y... Mira lo que pasó con Trump y las redes sociales, como manejo una campaña. Pero es que ahí... No deberá esto falta de preparación. De todas maneras. Pero es que ahí yo voy al tema que tú planteabas, porque tú decías, bueno, pero es que él podría decir es que yo soy músico, no sé. Sí, pero es que si él fuese un músico como tal, Evo Morales no lo estaría citando en el tuit. Claro. Lo cita porque es como un parlamentario. Es un diputado de la República. No lo cita como músico. Por más top que fueras como músico. Leamos a la gente de la dirección del programa si puede buscar el Twitter de Evo Morales, porque él lo cita como un diputado del parlamentario de la Nación. Claro, pero claro, lo importante es que él le funcionaría. Y se lo cita motúa. Obvio. Si no, es un diputado músico, ese es el tema, pero al final que sea músico no implica que él vaya a ser desordenado, vaya a estar desinformado. De hecho, también creo que es un mal ejemplo ser un músico y mostrar ese tipo de... Es decir, a ver, yo pienso que hoy día tengamos un parlamento valutinto, con diversidad. Sí, eso está perfecto, a la gracia. Están los pueblos originarios representados, están las mujeres, están los músicos, los periodistas, los actores, etc. Yo creo que es fabuloso. Eso representa una sociedad amplia. Pero uno lo que esperaría es que un parlamentario se informe y te represente con una base distinta a la que tenemos nosotros. Quizás es lo que me... Como si yo me voy a presentar a un parlamentario... Tiene que saber más que yo sobre los temas que se están discutiendo. Claro. Me quedó la sensación, por ejemplo, la otra vez que se discutió un punto, que yo sabía más que él. Oye, y si no sabe, tiene que tener asesores. Por supuesto. Yo me acuerdo perfecto cuando Rosita Motúa sale elegido. Al otro día, hace unas declaraciones que fueron emitidas en redes sociales también, donde dice, la verdad yo tuve cuea. Tuve cuea con este nuevo sistema, que me arrastraron, en fin. La verdad es que no tengo idea lo que voy a hacer, pero en el fondo prometo dar lo mejor de mí y toda la historia. Y claro, fue uno de los menos votados. Lo que pasa es que con este binominal proporcional, él sale elegido. Perdona, pero aquí se ve una realidad. Aquí yo quiero dejarlo claro porque nosotros aquí habemos varios que somos colegas de Rosita Motúa. Y aquí no hay un ataque, ni primero, ni personal, ni hacia el legado que tiene como músico que es extraordinario. Sin embargo, aquí yo creo que queda representado un tema que es bien, bien delicado. Cuando nosotros vamos a presentarnos a un cargo de esa magnitud, y cuando yo voy a votar por una persona, o sea, tanto la persona que se presenta como la que vota tiene responsabilidad. Exactamente. O sea, si yo no, a mí no me da el ancho, y si el pocho me va a quedar grande, yo no me presento. Y si yo voto por una persona, y después le quito el voto porque, ah, que parece que no era nada tan bueno. No, pero escúchame. Hay una responsabilidad mutua. Yo creo que él tiene, vamos a revisar el, veámoslo, dice, saludamos. Saludamos la sinceridad y solidaridad del diputado chileno Raúl Alarcón, conocido como Florcita Motúa, que apoya, hashtag dice, Mar para Bolivia, y Chile con soberanía, oligarquía, que ayer lanzaron a nuestros pueblos a la guerra. Hoy se reprodujeron en algunas familias que privatizaron el mar. Y ayer, incluso debo morarle a la salida de la, y acuérdense que habla de una aspiración al mar, como un tema ya más de alma. No sé si me explico, de que la gente pudiera tener mar porque es un acceso sano para las personas, para su vida, y que no es utilizar el mar como un modo capitalista. Lo dijo ayer a la salida de la Haya también. Pero tienen la playa Bolivia, ¿cierto? Bolivia Mar. Bolivia Mar, la playa de Bolivia ahí en el sur de Perú. Es que no la ocupan, por cierto. Está tan delicado la ocupan. Volviendo al tema Florcita Motúa, que lo cita como Florcita Motúa. Sí, claro. Yo lo que quería decir es que todos tenemos el derecho a representar a gente. Tú me votaste. Ahora, si yo llego ahí, como tú lo decías muy bien, tienen que haber asesores. O yo por lo menos me preparo. Yo, Carla Constant, no tengo idea de política, ni cómo hacer. Pero la pregunta es, Anita. Pero yo llego ahí y digo, ya, a ver, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo represento bien a mi país? Y más allá de eso, Carla, ¿sabes qué? ¿Y cómo te preparas tú? Si yo me imagino que si tú te estás postulando a un cargo, es porque tú quieres hacer un bien a la gente a la cual estás representando. No es por un interés personal decir, ah, es que más estoy cesante, sin pega, así que... Oye, se está rifando. Porque también puede ser por eso. Yo también creo que pasa. Pero es que por eso estoy diciendo. Yo creo que también pasa. También hay un tema de interés. Ah, es que estoy cesante, sin pega. ¿Qué puedo hacer? Me postulo, me postulo a un cargo. Total, total, yo tengo fama. O sea, oye, pero mira, yo encuentro súper preocupante porque el Frente Amplio obtuvo, sin duda, una gran votación en las elecciones anteriores. Fue una sorpresa. O sea, ok, pero el Frente Amplio, si tiene un personaje como él, como Florcita Motúa, que está emitiendo ese tipo de juicios, que además empieza a hablar en el hemiciclo y de repente dice, bueno, eso es lo que yo quería decir, pero igual es lo que yo caché, pues ya... O sea, cuando tiene eso, o él tiene cueva, qué sé yo. Yo como Frente Amplio, la cantidad de asesores que yo... Lo agarro, me lo llevo un poco. Total. Compadre, le amo un poquito, te explico cómo funciona. O quizás el no quiere tampoco. Que preparo arte, te hago coche. Pero yo creo que parte personal. Yo creo que la primera responsabilidad es personal. Sin duda que es personal, te lo compro. Pero si yo veo como partido que hay un personaje que me está dejando mal, ¿cachai? Lo preparo, lo documento. Es que es un templo, no es un partido. También es una agrupación. Bueno, ha pasado de repente que nosotros aquí llegamos y no tenemos idea porque no hemos leído la pauta. Eso es responsabilidad nacional. Lo que pensaría aquí Álvaro Suárez es... Ya, compadre, viene... Oye, usted no se lee en la pauta. Oye, no le diste la pauta. Oye, pero te digo algo. En la misma. Por favor. Oye, pero... Dani, te voy a decir una palabra. Hay una serie de vicisitudes en esta historia porque... Vicisitudes, me gustó tu palabra. Me encantó. Vicisitudes con B corto o con B larga. De larga, de corta. Debería prepararse para mí. Debería prepararse. Con W. Oye, no, yo quería decir una cosa. Este tema pasa para cualquier sector. Porque uno dice... Por supuesto. Pero también tanto la derecha como la izquierda, los distintos sectores han incorporado candidatos que la gente a veces es bastante crítica. Dice, ¿y cómo se presentan estos que han trabajado en la televisión que este no la ha ganado a nadie? Mira, te puedo preguntar por ellos. Exacto, pero porque no hay más gente. Porque hoy día siento que la política no está haciendo motivación para otro tipo de... Perdón, perdón, perdón que te diga. Pero hay mucha gente de la televisión o del mundo del espectáculo que se presenta. Y ha hecho muy bien la pieza. Ha representado bien a la gente que no está haciendo. Pero hay otro escenario. ¿Cuál? Y no tapemos el sol con un dedo. Hay muchos partidos políticos que van en búsqueda de gente famosa para arrastrar votos. No se olviden que cuando fueron las elecciones de alcalde o no sé qué, iban a las calles y le preguntaban, señora, ¿por qué me voy a votar por usted? Por Juanito Pérez. ¿Y por qué? Que me cae bien, ¿sabe? Que me cae bien. Pero usted leyó lo que... Con lo que él se compromete. No, pero ¿sabe qué? Yo encuentro que lo va a hacer bien. Oye, no solo la gente de la calle... Porque la responsabilidad es compartida. Los que votamos también tenemos responsabilidad. Por supuesto que tenemos responsabilidad. Y ahí hagamos nosotros... Todos creo que estamos acá un mea culpa en las elecciones. Por ejemplo, concejales de comunas. Muy bien. Cada uno de ustedes conocía todos los nombres del listado. Yo no conocía a uno. El único hombre que conocía era una persona que había aparecido en su momento en televisión. ¿Era el único hombre que conocía? Tampoco. Entonces también es un tema... Uno ni siquiera sabe cuáles son las funciones. Sí, no, que quería también retomar lo del tuit de Evo. Creo yo, de Evo Morales, creo yo que cualquiera, de cualquier partido, de cualquier movimiento que sea, creo que Evo igual se hubiese agarrado para ponerlo en su tuit. Uy, por la flor, claro. O sea, claro. O sea, está claro que si fuese Florcita Motuba o fuese cualquiera, él no hubiera destacado. Porque Evo no le contesta al abogado boliviano que dice que el tema de la salida al mar no está para nada de acuerdo. O no lo leyó o no le conviene. Claro, no le conviene, pero sí, o sea, es un juego. Pero el convengado que Evo Morales tiene una asesoría comunicacional extraordinaria. O sea, nosotros deberíamos que nos tendría que dar una clase para que nos manejara con nosotros. Mira, las últimas declaraciones que se mandan hoy día, o sea, ayer, cuando dice, si la Haya, el tribunal de la Haya, vota, falla en contrario a Bolivia, puede generar un conflicto de paz con Chile. O sea, ¿cachai lo que genera mediáticamente eso? Es una presión. Y un conflicto en Europa, cuestionando a tratar. A mí me gustan ese tipo de declaraciones. Sí, pero por supuesto. Me gustan ese tipo de declaraciones porque siento que si el tribunal falla en favor de Bolivia, quiere decir que no le puso atención a todos estos bemoles que tiene el conflicto. El que ellos digan que no van a aceptar, sea cual sea, o sea, si el fallo es negativo a ellos, no lo van a aceptar. Que él se quiera perpetuar en el poder. Todo este tipo de cosas que lo muestran como un personaje súper violento, agresivo, y que detrás de él tiene como una filosofía súper poco pacífica. Es un punto súper relevante, que escapa a la discusión de Presidente Botúa, sino que tiene que ver con lo que hoy día representa Evo Morales en la época. O sea, yo no sé, pero que todos tenemos la sensación de que la corte podría permeabilizar todo lo externo al propio juicio. Imagínate, porque nunca se conocía un caso donde un presidente de una nación fuera al tribunal que hubo una instancia jurídica. No existe. Vamos a ver si esto influye positivo o negativamente. Oye, Rodrigo, acá tiene don Joaquín Valera. Las redes sociales se están manifestando con el hashtag La Polémica del Día MG. Mauricio Gutiérrez nos ha escrito y dice, hashtag La Polémica del Día MG. Pasa que Florcita Motuda representa fielmente a quienes votaron por él. También Cornejo Soledad dice, él todavía no se da cuenta de que está liderando, es diputado, tiene responsabilidad, tiene que ver por su pueblo. Así que la gente está escribiendo, eso fue hace un minuto y vamos a esperar que siga... ¿Cuál es el hashtag? Es hashtag La Polémica del Día MG. Es importante que el público nos comience a enviar sus opiniones. Oye, ¿puedo decir una cosa? Yo creo que es tan importante lo que decís tú, Lucho, que acá no es un tema de Florcita Motuda ni los cantantes, te recordemos que también hay deportistas, etc. El tema es dejar súper claro, si yo me postulo a un cargo tan importante como ser diputado o senador de la nación, yo me tengo que preparar. O sea, acá no es la cuestión gratis, acá hay un trabajo que hacer. Uno no tiene por qué exigir que la gente que se postule, evidentemente sea súper experto en distintas materias, pero lo que uno sí puede exigir es que sin ser experto, te prepares y te entregues a tu rega. Y hablando de exigencia, antes que se me vaya, antes que se me vaya. Y hablando de exigencia, el presidente de la Cámara de Diputados podría pedirle a Florcita Motuda, por ejemplo, que dejara de hacer ese tipo de declaraciones y se alinee con lo que está el país. No puede, ya. No se puede. No. Yo me quedo atento a contarle a la libertad. Llevo una opinión a este personal. En el fondo, insisto, yo creo que no hay problema en que piense eso. Perdón. Pero que lo diga en su casa, en la forma. El tema es que en el fondo tenga una raíz argumental que sea coherente. A mí me gustaría, insisto, poner un punto en la mesa para que lo conversemos. Florcita Motuda representa, tiene un cargo como diputado. Sin embargo, hay muchos que son críticos porque no sacó una gran mayoría en la votación. Y esto tiene que ver con el sistema proporcional que se vive hoy día. Entonces, Rodrigo, yo te quería preguntar eso. Sí, te lo voy a explicar también. Cuando hay casos, como por ejemplo, no sé, me pueden nombrar, no sé, Giorgio Jackson. ¿Cuánto tuvo Giorgio Jackson? No, fue más de 10 años. Miguel, hay gente que por este sistema, con mayor votación que Florcita Motuda, quedó. Sí, lo que pasa es que, mira. Andrea Molina, por ejemplo, en algún minuto que sacó la segunda gran mayoría. Marisela Sanzibáñez. Marisela Sanzibáñez. Para hacerlo en fase para que la gente entienda. Nuestro sistema proporcional se llama D-ON. Sistema proporcional D-ON. Hay otro. ¿Qué implica esto? Que al votar, tú votas por el conglomerado que aparece ahí. El A, el B, el C y el D. Entonces, después de que se cuentan los números de todo el conglomerado, los votos, y dicen, ya, el grupo A sacó mil votos, le corresponde el 25% de los diputados. El B sacó 500 votos, le corresponde el 12.5. Y de ahí empiezan a correr la lista. Entonces, ¿y por qué se arrastran? Porque en el fondo tú votaste por el conglomerado, por el que representan esas ideas. Ya, pero por ejemplo, ¿Georgio Jackson arrastró a Florcita Motuba? Es por listas. Claro, por ejemplo, si George Jackson hubiera sacado el 100% de los votos, arrastra todo a su lista. Claro. Porque tú votaste por las ideas de ese conglomerado. Ya. Entonces, ahí se produce esta pequeña distorsión, donde gente como Florcita Motuba tuvo un porcentaje muy bajo de los votos, pero en su conglomerado otro sacó mucho y lo arrastra. Por eso el chileno dice que tuvo cueva. Pero hay otro sistema. Hay otro sistema proporcional que tiene algunos países europeos, yo no sé cuál es mejor, donde por ejemplo, ese remanente de votos, de votos que quedan dando vueltas en el fondo, ¿qué pasa? Se los llevan a las minorías para que las minorías también queden representadas. ¿Me entiendes? Entonces, están los que sacaron más y un porcentaje más pequeño de votos acumulados, se van directo a los que sacaron menos, que también están representados. Oye, pero yo encuentro que es tan obvio lo que estamos hablando, que no me cabe en la cabeza que él, en el cargo que ocupa, no lo entienda de esa manera. Creo que la gente de la Feria Libre, en donde él fue, se manifestó bien educadamente. Porque en verdad podrían haberle dicho muchas cosas, en el enojo, en la rabia, todos sabemos que podría haber pasado cualquier cosa. Pero ¿dónde se encuentra uno con el alma del pueblo? En esos lugares. Por eso. Ahí está, y es ahí donde vamos a buscar los votos. Tanto alcaldes, parlamentarios, los paseitos por la feira, el puerta a puerta. Pero, como estamos haciendo este tema ampliado para que usted también opine, don Joaquín Méndez tiene la palabra. Así es. Patrick Poblete dice, un principio de la democracia es que cualquiera puede ser representante. Esto no significa que cualquiera tenga las actitudes para hacerlo. Y la razón de eso es que somos los electores los llamados a ser responsables al momento de apoyar a alguien. Estamos claros. Muy buen tuit que acaba de escribir Patrick Poblete. Qué interesante lo que dice él. ¿Tienes más, Joaquín? Tengo más, tengo más. Francisco escribe, arroba mucho gusto matinal. El gran problema de Florcita Motuda es que la gente le dio el voto a una persona con poca preparación. Ya, perdón. Yo quiero aquí poner otro punto. Yo creo que esto va a marcar un precedente importante, pero yo siento que no tenemos que demonizar a las personas que no siendo abogados o que tengan estas cosas arriba, no se puedan presentar. Yo creo que un cantante sí se puede presentar. Obvio. Yo creo que sea cantante. Es más, yo siempre he postulado, yo siempre he postulado que, por ejemplo, a mí me encantaría que un ministerio del deporte fuera liderado por un deportista. Totalmente. Me parece que la representación de un cantante en el parlamento es extraordinario. Pero por supuesto. La música, el arte, la cultura, es arte menor para cualquier gobernante. Son fundamentales. Entonces, yo creo que no podemos demonizar al artista dentro del parlamento. No, 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 estamos demonizando. Exactamente. Yo creo que si una persona se va a presentar, tiene que prepararse. Tiene la obligación. El mejor caso, alguien mencionó por acá, Andrea Molina. Sí. Que venía de la tele, que no tiene ninguna preparación, no es abogada, no es periodista, etcétera. Pero ella hizo un trabajo de estudiar. Súper matea. Ella estudiosa, se metió en grandes leyes. Participó en las grandes ligas. Y se metió en las grandes ligas. Y sin embargo, ella se estudiaba. Yo me acuerdo de una de las primeras entrevistas que yo le vi, hablaba algo, estaba modificando algo con el Ministerio de Energía, que sé yo. Y ella estaba en la Comisión de Energía. Oye, y Dios, te juro que una cátedra, yo me quedé con la boca abierta porque se notaba la preparación. Me da lo mismo. Se lo estudia a memoria, me da lo mismo. Pero la curva de la Andrea Molina es súper visible. La Andrea Molina es una artista. Fue de farándulas. Sí, sí. Ella actuaba, cantaba, bailaba. Sí, tomaba tigre, tomaba tigre. Tomaba tigre, qué sé yo. Oye, y su estudio creo que era de secretariado. No, pero eso, perdón, a los cuatro últimos años un programa para la mujer. Pero es que ahí voy, ahí voy a la curva. Está bien. Entra un programa de servicio y se da cuenta que tiene vocación de servicio público. Se preparó. Y cuando tú tienes un programa de la franjeado, con tres o cuatro casos del alma de un pueblo, le genera una impronta de cercanía a lo que le pasa al país. Entonces, ella hizo una transición. A mí me parece que le sirvió mucho. Pero hay que poner el acento en eso. Ella hizo la pega y se preparó. Y por eso fue reconocida, tuvo respaldo. Respetada. Esa fue respetada. Y hoy día, lo que uno espera, que uno también conozca los programas, las ideas, etc. Pero también que si van a llegar ahí a representarnos, que lo hagan bien. Oye, la Dani... Responsablemente. La Dani también tiene un punto importante de darle la palabra. Y también podría haber una chef en el parlamento. Que mejoren la dieta para el lamentario. ¿Por qué Daniela Castro también llega a entrar a la dieta para el lamentario? Por la dieta para el lamentario. Porque yo voy a trabajar por todos ustedes para mejorar la dieta para el lamentario. Muy bien. En cuanto importante el punto de lucha, que acá la versatilidad creo que es fundamental para el gobierno y para los diputados en todo caso. Que haya un artista, músico, artista visual, pintor, lo que sea. Pero creo que también importante el ejemplo, por ejemplo, de Katy Barriga. Alcaldesa, ella rápidamente se pone como alcaldesa y también se prepara. Totalmente. Y ese otro ejemplo de alguien, como tú pensabas, uno pensaba que la Katy no tenía opinión ni nada. Y yo creo que Florcita tiene una opinión muy buena desde el parte musical, pero tiene que complementar. Oye, Daniela, qué buen punto. El tema de Katy Barriga es otro gran punto y gran referente. Yo te prometo, yo creo que aquí todos hemos sido testigos. El nivel de prejuicio que tenemos los chilenos es impresionante. Absolutamente. Yo creo que Katy Barriga le ha dado una cátedra y le ha demostrado a la gente que ella estaba preparada. ¿Te puedo decir algo? ¿Te acuerdo, Bárbara? 100% el trabajo de la Katy. Bueno, recordemos que ella antes elegía alcalde, formó parte también de los asesores Corea y dentro de la municipalidad. Entonces, ella aprendió y siempre tuvo problemas con el alcalde en curso, en que ella lo que buscaba era trabajar por la gente. Se metía, como tú decías, en la feria libre y estaba en contacto con el pueblo. Ella es muy carismática y creo que ha hecho una súper pega. Y además, Barbarita, insisto, un muy buen punto. La Katy hace algo que antes pocos hacían. Se va a vivir a la comuna en la cual ella quería ser candidata. Y empieza a tener contacto con la gente. Y yo siento que también una responsabilidad que tienen que tener los parlamentarios o a veces las autoridades como alcalde, etc., es calle. Sí, creo que hay que tener calle. Calle es salir a escuchar a la gente. ¿Qué quiere la gente hoy día? Pero no solamente salir a escuchar a la gente cuando tenés que agarrar un botito. O sea, es estar en contacto permanente. No, no, no. Es detectar las necesidades, Lucho. No, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está muy claro que hay algunos alcaldes que lo hacen. Ahora, no sé si será necesario irse a vivir a la comuna. Bueno, yo creo que lo que hizo el alcalde... Antes era, perdón, impresentable que había unos compadres que vivían en la dehesa y eran parlamentarios, por no sé dónde, por no ser dónde. Las redes sociales se siguen manifestando en este minuto. Tobarich nos acaba de poner, criticar a Florencia Motuda es de desconocer... ¿A Florencia? ¿Florencia es la hermana? ¿Florencia? Dice, criticar a Florencia Motuda es desconocer la realidad de muchos chilenos que estamos de acuerdo con una salida soberana de Bolivia al mar. Quizás la forma no fue la correcta, pero acá no estamos criticando. No, no, no. No por eso, es que tiene el legítimo derecho a pensar en eso. El punto, por lo menos el mío, es la propia preparación que ha tenido en las sesiones de la Cámara y la poca argumentación que ha dado para darle marabona. O sea, nadie está discutiendo acá la libertad de expresión. No, nadie. O sea, yo creo que cada persona puede decir lo que quiere. Pero obvio que sí. Sin embargo, efectivamente, tiene que haber un grado más. Hay otro tuit que dice, bien María José, tienes toda la razón en lo que dice, somos nosotros mismos los desinformados al votar y después criticamos por criticar. Pero la autocrítica no existe. Y la bucha en su caso tampoco. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? No, que yo le quería decir que a veces uno también es responsable y se informa y después los que llegan ahí arriba no dan con ni una y uno se siente estafado. Dice, ¿cómo voté por esta señora o este señor? Eso ya es. Eso no la puede. Gracias, gracias, Cote. Pero en este caso específico recordarle a la gente en esta conversación tan rica y compartida que no estamos discutiendo eso de que él pueda manifestarse o no, pero estamos en una línea y estamos actuando como país de una manera. Es que debería haber un poco... ¡Hey! ¡Wow! ¡Gracias!